En la sala de la casa de doña Glenda Jiménez encontramos un pequeño taller de joyería y bisutería. Ella junto a su hermana son las encargadas de crear asombrosas joyas, hechas a mano y así iniciar Creativa con Amor. Creativa con Amor es un proyecto que inició alrededor de un año atrás. Como parte del amor por mis pasatiempos, siempre me han gustado las manualidades, las artesanías, la bisutería, la pintura, pero nunca había hecho algo serio con ello y mucho menos hacerlo en forma que me diera una recompensa económica. Desde que supo que estaba embarazada, su meta fue estar siempre con su hija, recibió el apoyo de su familia y pudo iniciar su sueño. Tengo una niña de dos años y medio y desde que me embaracé decidí que quería quedar. Trabajarme en casa y que no quería trabajar fuera de la casa. Sin embargo, económicamente es un lujo que uno no puede darse. Entonces había que ser creativo y buscar cómo hacer un dinero aquí adentro mientras cuido y la educo. Aunque cuento con mi familia, mi mamá, mi hermana, que me la ayudan. Me ayudan a mí mucho cuidándomela cuando yo debo ir a vender y a promocionar mi proyecto. Sí, ella pasa mucho tiempo conmigo, que eso es lo principal. En su hermana encontró la persona ideal para empezar con el negocio. Ambas se asustaron mucho a un principio. A través de todas estas motivaciones, empecé a trabajar con mi hermana. Le propuse a ella, porque a ella le gustaba el arte, la artesanía y todo esto, pero no sabía hacerlo, así que le propuse un negocio. Y le dije, yo le enseño y yo pongo el capital inicial, vendemos y la ganancia va a medios. Y hemos venido ahí, poco a poco, dándole vuelta al mismo dinero. Iniciamos con una inversión de como 10 mil o 12 mil colones en septiembre del año pasado. Muchachos, cuando yo pasé la tarjeta de crédito por eso, llegué aquí que me temblaban las manos. Yo le decía, son como 10 mil pesos en eso y tenemos que vender eso, porque si no, no lo pagamos y qué vamos a hacer y qué torte. Y hay que ponerle, y hay que ponerle. Entonces, empezamos vendiendo algunas cositas muy económicas, con diseños también muy sencillos, pero la gente le encantó. Y tuvo una aceptación increíble. Entonces, fuimos más arriesgadas y más arriesgadas y empezamos a invertir, empezamos a investigar un poco más, a hacer diseños más novedosos, más exclusivos. Y actualmente, trabajamos con un material bastante fino, un poco más caro, pero le garantizamos a las personas que nos compran nuestro producto, que están adquiriendo un producto único, exclusivo y original de Creativa con Amor. Con el objetivo de innovar y además ayudar al medio ambiente, optaron por emplear en sus creaciones materiales reciclados. Bien, en la línea de materiales reciclados utilizamos cáscaras de frutas, semillas, utilizamos latas de refresco, latas de cerveza, utilizamos botellas, utilizamos también escamas de pescado, botellas de plástico, prácticamente lo que se encuentre por ahí de paso y nos parezca que de ahí se puede hacer algo. Piedras, semillas, vidrios, espejos, cualquier cosa es posible que nosotros lo trabajemos de forma artesanal y creemos una segunda vida, que le demos una segunda oportunidad a ese producto que iba a ir a parar a un botadero. Gracias al aporte y ayuda de sus vecinos, pueden obtener los materiales que necesitan, además de que en el patio de su casa han encontrado muchos elementos, de los cuales han convertido en verdaderas joyas. Cuando hablamos de natural, hablamos de natural. Entonces, nuestra artesanía hecha a base de naranja, sale aquí de los árboles frutales que tenemos enfrente de la casa. Entonces, nosotros trabajamos esas naranjas y con la cáscara, después de tomarnos el juguito y todo, le damos otro aprovechamiento, así que aprovechamos el 100% de esa fruta. No botamos ni siquiera las cáscaras. Y con lo que son latas y plásticos y botellas, pues usted sabe que eso con solo salir a la calle, uno lo encuentra. Y tenemos la dicha de tener una comunidad organizada, donde hace unos dos meses nos pusieron unos recolectores de desechos reciclables aquí a la pura orilla de la entrada de mi casa. Entonces, si necesitamos materia prima para eso, pues vamos y los recolectamos de donde la gente de la comunidad va y los pone ahí limpios y en sus bolsas plásticas y todo. Lo que empezó como un sueño hoy es toda una realidad y gracias a eso su vida ha dado un giro de 360 grados. Pues yo siempre he sido un poco muy estresada y sin embargo creo que a través de la artesanía y de las manualidades me ayuda personalmente a dispersarme muchísimo. Entonces, en la parte emocional, si estoy estresada ya no tengo que ir a gritar. Me agarro contra un poco de hilos y pelotas y listo. Y en la parte económica, pues también nos ha ayudado bastante porque es un dinero que aunque hay que ir a vender afuera, trabajamos aquí en la casa. Ella es profesora de inglés. Anteriormente impartía lecciones en su casa, pero prefirió cambiarlo por lo que hoy hace. Ya no doy clases aquí en mi casa. Antes daba clases en mi casa, pero me llevaba, me consumía más tiempo. Era un trabajo más estresante y que me dejaba menos dinero. Y ahora es un trabajo que no me estresa. Le dedico el tiempo que yo quiera dedicarle y a la hora que quiera dedicarle y el dinero tiene un retorno más rápido y más fluido también. Usted en Creativa con Amor puede encontrar gran variedad de productos, tales como tarjetería, invitaciones para todo tipo de evento, pintura en vidrio, acrílico, madera, porcelana, bisutería fina de alta calidad y otras artesanías más. Si usted desea saber más de estas emprendedoras mujeres, puede hacerlo a través del Facebook en su página oficial Creativa con Amor.